¿Qué pasa gente? Vamos a hacer una guía de Amaru, ¿vale? ¿Qué os parece bien? Me alegro. Vamos allá, hablemos un poquito de esta agente que va a jugar en el bando atacante. Oye, mola mazo el menú de agentes nuevos, de verdad, mola infinito. En el caso, aquí tenemos a todos los atacantes y vamos a hablar de nuestra querida Amaru, ¿vale? La Spider Ninja, vamos a llamarla porque, ojito con Amaru. Bueno, de ninja tiene poco, pero es divertida, ¿no? Bueno, hablemos de ella. Bueno, ya sabéis que hice una guía hace poquito de Goyo, tuvo bastante apoyo, os moló mucho. Es una guía muy completa, además, que creo que explica muy bien cómo usar a Goyo y lo fuerte que va a estar, vamos, cómo va a reventar el meta. Y ahora, pues, vamos a hablar de nuestra querida Amaru, ¿vale? Si miro para allá es porque ya sabéis que cuando juego en PC, miro para allá. Cuando juego en consola, miro para acá, ¿vale? Entonces, la cosita, ¿no? La cosita de la que vamos a hablar de la señora Amaru. Vale, empezamos hablando por el loadout, ¿ok? Porque es el inicio de la guía, como siempre. ¿Qué es esto? Bueno, esto no sé lo que es, pero bueno, da igual. Hablemos de Amaru. Bueno, como siempre, ¿no? Viene con sus uniformes, sus cositas, nada del otro mundo. La verdad es que tiene unas pintas poco de asalto de élite, parece que es más bien una exploradora de la jungla. Y lo dicho, ¿no? Vamos a ello. Loadout. Vale, ahí está. ¿Qué tenemos de loadout? Vale, tenemos un loadout bastante extenso con esa mujer y complicado de decidirse, ¿vale? Yo os voy a decir el loadout que no hay que llevar y luego os voy a dar dos loadouts en los cuales, pues, vosotros tenéis un poquito que elegir, ¿vale? Bien, el que no vamos a llevar nunca es este. El de la Head 8, ¿vale? Combinado con la SMG. Quien lleve esto, por favor, que desinstale el juego. Bueno, es broma, no. Sobre todo si empiecéis a jugar, no podéis mezclar estas dos armas porque Amaru es una gente que busca entrar por las trampillas. Sobre todo trampillas y ventanas y demás. Para entrar por la trampilla necesitamos que esté abierta. Si necesitamos que esté abierta no podemos llevar dos subfusiles, bueno, un fusil y un subfusil porque entonces no podemos abrir la trampilla. Con lo cual siempre hay que llevar una escopeta. Y luego en cuanto a accesorios, ¿vale? La Claymore es muy llamativa, es como una Claymore tal, que puede ser muy divertida porque igual te cuelas en su base y les pones una Claymore dentro de la base y demás. Que puede estar muy bien, sí, pero es obligatoria llevarla con flashbangs, ¿vale? Es súper, súper obligatorio porque si no no vamos a poder entrar en ningún lado. Ahora bien, ¿qué dos loadouts tenemos para llevar sabiendo que este no lo podemos combinar? Pues muy sencillo, podemos llevar un loadout pasivo o un loadout agresivo, ¿vale? El loadout agresivo, que es personalmente el que a mí más me gusta jugar con Amaru, sería con la escopeta supernova, que vosotros diréis, Mewel, ¿qué dices, loco? Pues bueno, resulta que la escopeta supernova va súper bien, de hecho si habéis estado en mis directos últimamente sabéis que yo juego eco con escopeta y pego unas palizas increíbles con esta escopetilla. Así que va muy bien, dadle una oportunidad, en serio. Y si os ponéis esta escopeta, por lo consiguiente tenéis que poneros este subfusil, ¿vale? Para un poquito disparar desde lejos. Sí, muchos me diréis, jo, es que el subfusil este se menea mucho, tal. Bueno, ya sabéis que subí un vídeo de que los van a bufear, va a tener menos recoil, por lo menos visual, ¿vale? Y claro, el hecho de llevar la SMG en consola quizás sea un poco más difícil que llevar la L8 o la G8, como se llama esto, ¿vale? Pero yo os recomiendo que lo intentéis, ¿ok? De todas formas, es un loadout agresivo, como hemos dicho, con lo cual vamos a buscar la distancia cercana, con lo cual siempre buscaremos el luchar con escopeta y SMG desde cerca. No os preocupéis que no lo usaréis desde lejos. Si jugáis en PC, este loadout yo creo que es el mejor, es incluso mejor que el otro, aunque vayáis a jugar pasivo, porque la SMG en PC se controla bastante bien. Vale, una vez enseñado esto, vamos con el loadout pasivo, que sería, pues, este arma, la G8 y la escopeta de mira, ¿vale? ¿Por qué este es el loadout pasivo? Porque la G8 cuando apuntas con ella, haces tal que así. Ya estoy apuntando, ¿vale? Es un arma súper lenta, es mega, mega, mega lenta, es buena, no es mala arma para nada, pero es muy lenta apuntando, con lo cual no vamos a buscar un ataque rápido con esto, porque nos pueden destrozar, ¿vale? Eso sí, si la jugamos pasivamente tendremos que llevar esta escopeta para abrir las trampillas. Luego también podéis hacer la combinación escopeta-escopeta, pero bueno, eso si sois muy yolos y queréis hacer un poco el troll, ¿vale? Y de nuevo las flashbangs que ahora explicaremos por qué hay que llevarlas. Entonces, bueno, este es el loadout que hay que llevar con esta mujer, no me enrollo mal, que con el de Goyo me enrollo infinito, y ahora vamos con los consejitos y la guía. Bueno, ya estamos cargando partidita, vamos a enseñar un poquito consejos en el mapa de banco, luego iré enseñando otros mapas, como Rascacielos y Chalet, yo creo que van a ser los mejores ejemplos para jugar con Amaru. También voy a ponerme el loadout agresivo, porque yo paso del pasivo, ahí está. Ok, también, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? Las sinergias, chicos, sinergias con Amaru, con qué pega bien Amaru, con quién la podemos llevar, si tenemos algún compi que venga con nosotros. En la guía de Goyo ya os dije que hay un montonazo de sinergias, con Amaru también hay bastantes. Tenemos la sinergia con Jin, ¿por qué sinergia con Jin? Pues muy sencillo, voy a enseñaroslo de hecho manualmente, vamos a hacer en Callejón mejor, aquí. ¿Vale? Y os voy a enseñar rápidamente por qué la sinergia con la señorita Jin. Muy sencillo, suponemos, suponemos, ¿vale? Que ahora mismo están en, pues yo qué sé, en la zona superior, ¿vale? En la segunda planta. Vale, están en segunda planta y yo quiero acceder a la zona del armarito, ¿no? Ellos tienen la bomba ahí arriba y yo quiero entrar por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos la trampilla, ¿vale? Aquí, ahora es cuando saltaríamos nuestro gancho. Si subimos tal cual con el gancho, con Amaru, nos van a destrozar, ¿vale? Porque se oye muchísimo y no es un agente para hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a jugar a Amaru de una forma dentro de edificios, vale? Luego pasamos al exterior y demás a hacer el Spiderman, pero primero dentro de edificios. ¿Cómo vamos a entrar? Muy sencillo, tiraríamos una flash, ¿vale? Cogemos la flash, la tiramos y una vez tirada, los agentes dejarán de mirar y ese será nuestro momento para entrar con el gancho. De hecho, si solo vais a hacer una entrada, si sabéis que vais a subir y vais a quedaros ahí arriba, tirad las tres flashbangs porque los vais a usar para esto, no para punto, ¿vale? Para entrar desde una trampilla. Vale, si tenemos una Jhin, pues ya sabéis dónde está la sinergia. Jhin tira sus candelitas, los enemigos se esconden y tú entras y empiezas a pegar escopetazos como si no hubiese un mañana, ¿vale? Esa sería la sinergia con Jhin. ¿Sinergia con Ivana? Muy sencillo también. Ivana puede abrir las hatches, imaginaos que estas hatches las han reforzado. De hecho, veréis que cuando MRI salga, en consolas y demás, en todos lados, la gente va a empezar a reforzar las trampillas de su punto, ¿vale? Si yo ahora mismo estoy defendiendo ahí arriba, reforzaría esta hatch, reforzaría esta porque es que Amaru, si no ahora, puede hacer daño. Entonces, si traemos una Ivana y ponemos las cargas de Ivana desde abajo, podemos romper la hatch, entrar con el Rappen. Entonces, Ivana y Amaru van a ser muy buenas, imaginaos. También Leon, misma razón, tiras Leon, subes, fraseas y entras. Así que con el Leon no se puede mover. Y la última sinergia que yo creo que tiene esta mujer sería con Finca, ¿vale? Finca te tira un bufo y dices ¡Hala! ¡Al lío! ¡Vamos! Y te pones aquí a pegar con la finca, ¿vale? Es sencillo y para toda la familia. Así que esas son las sinergias, vamos con el siguiente puntito. Vale, el siguiente punto es sencillo, es formas de jugar que tiene Amaru, ¿vale? Yo os enseñé un poco la forma de entrar por las trampillas ahora, pero os voy a decir las dos formas que yo creo que tiene Amaru de usarse. Se puede jugar o bien super mega ultra agresivo, o sea, de intentar matar lo máximo posible en el primer minuto y luego ya tranquilizarnos. O bien un poquito más pasivo, ¿vale? Pasivo que sería esperar a que el juego avance, esperar a que quede un minuto 30, un minutillo, que tus compañeros hayan limpiado roamers y demás, y cuando los compañeros hayan hecho eso, pues tú ya puedes ir entrando con ella por las trampillas cuando tengas la posición cogida y demás, ¿vale? Es una forma sencilla de jugar, yo creo que tampoco tiene mucha explicación la forma tranquila, ¿no? Lo dicho, imaginaos que estamos por aquí entrando, han limpiado a los enemigos, o sea, están arriba, vamos a suponer siempre que están arriba, mis compañeros han limpiado por aquí roamers, estamos en la planta baja, arriba solo quedan tres, sabemos que uno de ellos no está en punto o algo así, ¿vale? Y cositas de ese estilo, entonces sabiendo eso, hacemos aquí un agujerito para pasar, ahí está, pues ya sabiendo eso, podemos ya prepararnos con el equipo, que haya uno cubriendo pasillo, yo subo por aquí, vale, un poquito más pasivo, ya cogemos la posición, aquí está el agujero que han hecho para conectar, etc, etc, o sea, una forma que tampoco tiene mucho misterio, ¿no?, de usarse. Ahora, forma agresiva, que yo creo que es la más divertida de jugar con Amaru, aunque bueno, no siempre va a dar sus frutos, sería la siguiente, ¿vale? Bueno, este punto la verdad es que no es el mejor para esto, pero vamos a suponer otra cosa, vamos a suponer que están abajo, en archivos, ¿ok?, ¿vale? Están abajo, acabamos de empezar la partida, de hecho vamos a fingir que estamos empezando la partida para hacer un ejemplo de cómo jugar súper agresivo, luego esto obviamente lo vais trayendo a todos los mapas, yo os voy a enseñar en banco una forma en un punto específico, ¿vale? Supongamos, 45 segundos de fase de droneo, empezamos con el drone, ¿qué vamos a hacer con el drone? Cuidarlo mucho, los drones de Amaru valen oro, ¿vale? Amaru con los drones puede ser súper útil, porque por ejemplo, si nos hemos quedado sin flashes, o vamos sin flashes, o cualquier rollo, ¿vale?, o no queremos gastarlas, el drone es lo que nos puede hacer también ver si hay alguien por la trampilla que vamos a subir, o por la ventana que vamos a entrar, entonces sus drones son súper importantes, porque si no jugamos completamente a ciegas. Entonces supongamos, están abajo, están reforzando, obviamente, si son medio listos, van a poner a alguien romeando aquí arriba, sobre todo para evitar las posibles cargas de fuse desde esta zona, que ya sabéis que aquí se juega con fuse, sobre todo en Ranked, estamos hablando siempre de Ranked, ¿vale? Igual ponen por aquí un BG o alguna cosita, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues dejar por aquí nuestro drone, tranquilamente, ¿vale? Lo ubicaríamos, veríamos que no hay nadie, y cuando sepamos 100% que no hay nadie, acaba la fase de drones, venimos corriendo como locos, sin perder ni un segundo, y rápidamente entramos por ventana antes, bueno, he entrado por la de al lado, porque ese idiota ahí no me ha dado cuenta, pero vamos, entramos por ventana lo más rápido posible, me habéis entendido, ¿no? La idea sería entrar por la de al lado, yo es que soy especial a veces, ya sabéis, entonces entraríamos por aquí con el rappel que hemos hecho igual, y ya tendríamos la posición cogida, ¿ok? De tal forma que los romes, si van un poco tarde, si van un poco lentos, no les va a dar tiempo a coger la posición, porque tú ya vas a estar aquí esperándoles tranquilamente, ¿ok? Esa es una de las formas agresivas de jugar, lo he dicho, esto se puede hacer en todos los dos puntos, ¿vale? Si estuviesen en área abierta y... en área abierta no, en... Sí, en área abierta, imaginad que están en área abierta, o ni eso, imaginad que están en la planta baja, que es más típico, ¿vale? Todavía. Están en la planta baja, ¿acabamos de empezar la ronda? Pues según empiezo la ronda, vengo por aquí y me tiro, pues por... A ver si puedo, por esta ventana, ¿vale? De tal forma que rápidamente, si sabemos que no hay nada aquí, ya nos hemos hecho con cuadrado. O sea, en menos de, yo qué sé, 5 segundos, estamos en cuadrado y ya no pueden los roamers, si se han quedado abajo haciendo cualquier cosa y van a subir ahora por aquí a rotar, tú ya estás aquí, o sea, en nada. Entonces me parece lo más divertido para Maru de usar. Un droneo eficaz y una entrada súper agresiva. Esas son las dos formas que tiene de jugar a Maru, pero ojo, que ahora os voy a enseñar más estrategias con ella. Bueno, continuamos, me he suicidado para tener ganchos. Entonces, bueno, a Maru no tiene... Ya veréis que la guía no va a durar mucho más, es simplemente explicar un poco temas de rotaciones y de cómo aprovechar a la gente. Dicho, fijaros, ahora podemos hacer el ejemplo que os he dicho, ¿eh? Fijaros lo que tardamos, porque antes lo hemos hecho sin fase de drones, con pura fase de drones, ¿vale? Es corta, pero yo pondría aquí mi drone, sé que no hay nadie ahora mismo rotando, que van a rotar desde abajo, ¿vale? Repetimos. Un segundo, vale, vamos a ver cuánto tardamos, ¿vale? 59, 58, 57, 56, 54, 50... Me cago en la leche, ¿por qué no? Ah, porque tiene un poco de cooldown, ¿vale? 50, digo, ¿por qué no? Vale, ya está. O sea, en el segundo, ¿qué? 47, estamos dentro, ¿vale? Recordad que tiene un poco de cooldown en el gancho para evitar las entradas súper mega agresivas. Pero, vamos, que en nada estamos encuadrados. Es que es una pasada, lo he dicho. Vale, este es uno de los trucos. Ahora, otro truco que os quiero explicar, Amaru siempre usarla a través de trampillas, ¿vale? Voy a dejar ahí el dato, ahora después nos vamos a mover al mapa de las cacielos para enseñarnos unos ejemplos de cómo jugar siempre con trampillas con Amaru, ¿no? En lugar de usarla como la he usado ya ahora, que es entrar por ventanas y tal, yo creo que Amaru no está enfocada para nada para eso, está más bien hecha para entrar por trampillas. Así que vamos directamente a explicar cómo jugar con ella, ¿vale? Rotando. Este es de los puntos más importantes que tiene Amaru para usarse. Se puede usar en muchos mapas, también se puede usar, por ejemplo, en consulado, lo que vamos a hacer ahora, pero bueno, vamos a hacerlo en banco porque creo que es donde más llamativo queda. Bien, vamos a suponer un ataque, ¿vale? Empezamos ronda. Bueno, yo iría con la G8 esa porque con la escopeta aquí, mal asunto. Pero bueno, suponed, estamos entrando por aquí, estamos haciéndonos con la posición, tal, conseguimos avanzar hacia esta zona y de pronto nos damos cuenta de que arriba hay un pibe que nos empieza a disparar. Entonces, le disparamos, le devolvemos el fuego, quizás él se cubre y qué vamos a hacer nosotros, ¿vale? Esto es lo que hay que un poco imaginarse con Amaru. Si fuésemos cualquier agente, buscaríamos coger la cobertura, buscar y tendríamos un encontronazo que posiblemente perderíamos porque él tiene la ventaja de la altura, tiene mejor posición, más cobertura, ¿vale? Pero con Amaru eso no tiene por qué ocurrir porque podemos hacer lo siguiente y es que podemos intentar evadirnos por lugares por los que generalmente no podemos huir. Entonces, en menos que canta un gallo, chicos, nos hemos ido directamente de abajo, arriba y el enemigo ni se... Bueno, si se va a enterar porque se escucha, pero se va a quedar súper loco, ¿vale? Podemos hacer esto mismo, vamos a bajar, en las escaleras de aquí abajo que también es muy típico o incluso en la claraboya de cuadrado, ¿vale? Supongamos que, yo qué sé, que estamos aquí en la claraboya de cuadrado, por ejemplo, ¿vale? Estamos aquí luchando, tenemos algún compañero muerto que nos está mirando drones, ¿vale? Supongamos que tenemos un drone, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Todo su posición, ya os digo, esto luego lo podéis enfocar, ¿vale? Estamos atacando abajo. Por aquí viene un enemigo, un compañero lo ha visto y en lugar de cogerle la posición, porque a lo mejor él sabe dónde estamos, por una cámara de Valkyrie o no sé qué, pues podemos rápidamente largarnos de aquí, ¿vale? Nos largamos de aquí y rápidamente cogemos la altura y le enganchamos a la que intente pasar por aquí. Trucos, trucos con ella, ¿vale? Chicos, es un poco la idea, buscar la rotación rápida con ella. No lo voy a hacer por no gastar los ganchos, porque quiero enseñaros una última cosa con el gancho, pero también, ¿vale? Lo podéis hacer aquí, vamos a suponerlo. Estamos entrando por aquí, tenemos la posición de esta escalera, oímos que viene por abajo, no queremos luchar, pues rápidamente salimos por aquí arriba, ¿vale? Que ahora mismo no me sale la opción, pero se puede, ¿vale? No le voy a pinchar por si acaso. Ok, esa es un poco la estrategia que se puede usar con ella. También, claraboyas de consulado, la de escalera amarilla y la de escalera circular, se puede usar, o sea, en todas las claraboyas que hay en el mapa, en Villa, en Villa también hay una claraboya enorme por la que podemos salir si es necesario, o sea que, ojo, porque para huir de flanqueos es muy buena gente también. Y ahora, rotaciones. ¿Cómo vamos a hacer las rotaciones? Muy sencillo, supongamos, ¿vale? Por un momento, a ver que se me ocurra en este mapa una rotación rápida, porque este mapa la verdad es que no lo tenemos aliado para la rotación, pero supongamos, sí, aquí mismo, por ejemplo, ¿vale? Supongamos que aquí tenemos un tiroteo, ¿vale? Estamos aquí enfrentándonos a un señor, piquitín, piquitín, coge la posición, y claro, en el momento que él se esconde y demás, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, y es que voy a rotar lo más rápido posible, de tal forma que en un momento me he puesto en el tejado, rápidamente vengo para esta zona, y aquí, ahora soy yo el que le tiene cogido la espalda si intenta salir de esa zona y irse para la izquierda, ¿vale? Imagina que tiene que rotar para irse abajo, porque está descendiendo abajo e intenta hacer respawn ahí, pues, a la que baje le enganchamos, y él se va a creer que seguimos ahí. Bueno, nos va a oír, obviamente, pero no va a saber que estamos en esta zona, con lo cual, rotaciones de este estilo, pensadlas muy bien, se puede rotar muy fácil en los mapas con las dobles alturas, usando esta mujer. Lo mismo, en situación de clash, ¿vale? Estoy yo uno versus tres, vienen los tres, le pego aquí en la cabeza a uno, claro, va a venir el segundo, ¿qué hago yo? Me subo, no tengo ganchos, pero me subiría con el gancho, y rápidamente, en menos de nada, de tres segundos apenas, estoy ya en la clara boya, ubicado, y los enemigos se van a seguir pensando que estoy ahí abajo. Y rápidamente, pues lo he dicho, podemos incluso venir por aquí, bueno, este mapa, la verdad, es que no es el mejor ejemplo, ¿vale? Pero podemos hacer rappel aquí, y rápidamente estar en otra posición, sin que ellos se lo esperen para nada. Ellos se van a pensar que estamos en el otro lado, y nada, en 10, 15 segundos, hemos rotado completamente por todo el mapa, con lo cual, usadla para eso, usadla para, en situaciones de clash, volvéis locos a los enemigos, porque no paráis de moveros de un sitio a otro. Bueno, antes de hablar de cómo entrar por las hatches, como a mí ya os he dicho antes, voy a enseñaros un pequeño truco, con Amaru, ¿vale? Que también va súper fuerte. Vamos a atacar Chalet de una forma completamente nueva, ¿vale? De una forma en la que no os ha visto nunca atacar Chalet gracias a esta agente, ¿vale? Sabéis que generalmente Chalet se coge la defensa de cocina por una sencilla razón, y es que es muy fácil defender la zona de trofeos de caza, al final siempre la gente entra por la ventana o entra por el pasillo, que por el pasillo también es un poco para la ley game, pero es que con Amaru vamos a poder cambiar el meta, porque si hemos droneado bien, si sabemos que no hay nadie en trofeos, pero que todavía se están ubicando, como hemos dicho antes, a poco que vengamos por aquí corriendo, si sabemos que ellos no están aún colocados en trofeos, podemos sacar nuestro ganchito y rápidamente arrimarnos a esta zona para entrar por esta ventana por la que generalmente no se puede entrar, de tal forma que en nada tenemos la posición pillada. Para un rush, ¿vale? Si los compañeros a su vez atacan por abajo, van para abajo, para abajo, para abajo, y suben por aquí, y nosotros entramos por la ventana, esto es una auténtica masacre, os lo digo. Entonces, para rushear, ahí tenéis otro ejemplo de juego agresivo. Lo mismo aquí, os cuento. Imaginad, aquí hay un enemigo, os estáis disparando, salimos por ventana, ¿vale? Porque nos está pegando tiros y rápidamente podemos subirnos a esta ventana a la que nos hemos ido. Uy, va, ahí me he dado la opción. Ahí, ¿vale? Estamos disparando, hemos salido, rápidamente rotamos, y ahora somos nosotros quien le tiene cogida la rotación si fuese a subir o cualquier otra historia, ¿vale? Esto era un ejemplo que también quería traeros, y ahora sí, vamos a hablar de las trampillas. Bueno, mapa de rascacielos, ¿por qué mapa de rascacielos? Creo que es bastante bueno para hacer un poco un ejemplo. Igual que he cogido banco, porque creo que es un sitio bueno para hacer las excavatorias y tal. Rascacielos creo que es un mapa bueno para jugar con las trampillas. Recordad que no lo van a quitar de rankets, con lo cual Amaru aquí va a coger fuerza, y quizás os empiece a gustar un poquito más Rascacielos, ya que sé que es un mapa que mucha gente odia. A mí me gusta, pero hay mucha gente que lo odia, y bueno, Amaru quizás os ha cambiado de idea dentro de este mapa. Entonces, ¿cómo vamos a jugar con las trampillas? ¿Por qué este mapa? Bien, este mapa, atacar por trampillas de abajo o arriba es muy bueno. Y Amaru ya hemos dicho que vamos a intentar usarla siempre en trampillas, no tanto en subir a sitios que podemos subir haciendo el rappel normal, no gastaremos sus ganchos en eso. Obviamente tiene cuatro ganchos que yo creo que le van a nerfear, pero bueno, con cuatro ganchos sí que podemos permitirnos el lujo de gastar uno en subir y luego ya el resto en trampillas, ¿no? Entonces, a ver, ejemplos que vamos a ver. El primero de todos, ¿vale? Típico ataque en el cual los aliados, ¿ok? Están ya en esta ventana, ya la han cogido nuestros compañeros, están aquí, pues ya sabéis, piqueando, aguantando el ángulo y por supuesto, si los compañeros, hay uno aquí y hay otro aquí, ¿vale? Ya han matado ya algún que otro enemigo, ya hay dos así. Eso quiere decir que los ángulos de visión cubren toda esta sala y un poco esta, de tal forma que tan solo queda abierto para entrar a este punto aquí o aquí, ¿vale? Porque si entramos por aquí nos va a pegar el de la ventana, bueno, si entramos por aquí también nos va a pegar el de esta ventana. Entonces, si sabemos que aquí no hay nadie que generalmente no suele haber nadie defendiendo porque eso es suicidio, podemos hacer lo siguiente con la buena Amaru. En el momento que hemos hecho eso, que nos hemos quedado con estas posiciones, con Amaru bajamos, entramos por aquí, ¿vale? Y con el Sedax, chicos, abrimos esto, ¿vale? Esto es lo que os digo de jugar con las hatches. Tiraríamos la flash por si acaso, peta la flash, entramos y con el Sedax rápidamente plantamos aquí, de tal forma que nos están cubriendo desde ahí y desde aquí. Y sí, Mega Ultra Plant con Amaru. O sea, súper fácil. Más cositas, más cositas. Supongamos, que además esto también nos va a encantar porque pasa muchas veces, ¿vale? Supongamos, están defendiendo la parte de aquí de Reba y Tamor. Os voy a dar solo estos dos consejos de clavoyas, no de hatches, pero os digo, podéis hacer millones de mapas que tienen trampillas. Yo os pongo este porque me parece el más llamativo, ¿vale? Vale, supongamos, tienen geysas, han baneado termite, tienen bandit, no podemos abrir aquí de ninguna forma y hay encima una mira aquí colocada, ¿vale? Aquí está la mira diciendo, venga, pasad guapos que os voy a petar la cabeza. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a entrar por abajo, ¿vale? Vamos por aquí. Además ahí, generalmente, tampoco se suele poner un jagger, ¿vale? Detrás de esa mira, generalmente digo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues, rápidamente nos ponemos aquí abajo, rompemos, flaseamos, flaseamos, sacamos gancho y sorpresa, mira, ¿cómo estás? Adiós a la mira, adiós a quien está aguantando aquí la posición, adiós a bandit, se está quemando cargas, en un momento nos hemos hecho con geysas, ¿vale? Otro ejemplo más, por supuesto, estas geysas, si las vamos a tomar así, a Manu siempre necesita compañeros, no puede ir solo, ¿vale? Si vamos a hacer esto, otro compañero tiene que estar aquí, ¿vale? De tal forma que no le dan los que están en esta zona y él puede matar a los supuestos enemigos que intenten salir a pillarte si subes con el gancho. Trucos y trucos, chicos. Así que nada, espero que os haya molado mucho la guía, espero haberme explicado bien, la verdad es que las guías me gusta hacerlas porque creo que se me da, se me da bien imaginar cómo usar una gente, creo que se me da bastante guay eso, pero luego no sé si me hago un lío porque tengo tantas ideas que las empiezo a soltar todas, pero bueno, espero que me hayáis entendido, chicos. Y nada, recordad, código MIGUEL barra baja YouTube en la tienda de Fortnite y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. 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 Chao.